Oye, ya está, ¿no? O sea, hemos hecho todo lo que nos habéis pedido, ¿sabes? Belén y yo tenemos una vida. Bueno, Belén igual no. Basta, por favor. Ya está, ya. Es que, vaya, ya. Es que estamos aquí todas las tardes. No más, no más, no más. Es un agobio ya. No me vas a grabar más. Dientes, Belén. No. Ya, ¿eh? ¿Qué? Es que como no te vayas, me voy a ir yo. Tía, ya vale, ¿eh? Que estamos... O sea, ya sé que estás trabajando, pero respétanos también a nosotras. Claro, tía, respétanos la virginidad, joder. Es que... Porque es que no paráis, no paráis. Desde el dedito para abajo. Es que la gente se cree que hacer música es como... No sé, pero hay todos los agobios y lo que viene detrás. Y encima han perdido las gafas de sol. O sea, ¿te crees que no puedo tapar? Yo no puedo pagarme gafas. La gente se cree que cargamos dinero con esto. Yo vivo con pagarle la gafas y ya está. ¿Compraros la entrada? Claro, joder, comprar la entrada. Es que luego... ¿Me pones en lista de puertas? ¿Me pones en lista de puertas? Claro, tía, pero qué... Oye, ya sabes. Ya está. Ya vale, ya vale. No estamos juntas. Ya vale. No, para. No, para.